Y hay muchas personas que pierden la vida en este oficio de ejercer el periodismo Y de los más sonados en la década de los ochentas Fue el periodista Manuel Buendía Tellez Girón Él tenía una columna en el periódico Excélsior y se llamaba Red Privada Fue asesinado en 1984, allá en la calle de Insurgentes y Hamburgo Y el presidente de aquel entonces era Miguel de la Madrid Fue un caso muy sonado, mataron a Manuel Buendía Muy crítico de los gobiernos y demás, en esta red privada que era su columna También fue profesor de periodismo de la escuela Carlos Septim García Luego también fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México en la UNAM Años después se detuvo a José Sorrilla Pérez Que era el de la extinta dirección federal de seguridad Se le detuvo como el presunto autor intelectual de la muerte del periodista Buendía Lo abatieron a balazos, además le dieron por la espalda, ya saben, de esos asesinatos cobardes ¡Gracias! ¡Gracias!